Hola, estamos aquí de nuevo compartiendo un video más. Quisiera aprovechar esta ocasión para dar algunos comentarios. Ahora que está muy en boga hablar de inteligencia artificial, quisiera, un tanto irónicamente y también viendo la historia y en el punto en el que estamos, creo yo que ha habido un exceso histórico de inteligencia artificial que ha afectado al planeta y su desarrollo de sus procesos. Entonces, jugando claro un poco con los términos y también basándome un poco en una definición que me parece muy acertada de inteligencia que es todo aquello que ayuda al planeta, todo aquello que es benéfico para las especies, para la vida, para el planeta. Todo eso que está bien para, digamos, el cosmos, en este caso nuestro planeta. Y eso descartaría como inteligencia muchas otras formas de, ya sea, astucia, argucia, no sé, experiencia más, oportunismo, en fin. Hay una serie de posibles virtudes que quizás sean útiles para muchas cosas, pero que en el fondo no pudieran catalogarse como de inteligencia. Entonces, en ese sentido, teniendo como un paradigma de inteligencia como algo que le hace bien al planeta, habría que ver qué tanta inteligencia verdadera ha habido en los procesos históricos y sigue habiendo o dejando de haber en los procesos actuales contemporáneos en el devenir histórico, social, económico, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la humanidad está ya harta de inteligencia artificial. Obviamente, en el contexto ya de la inteligencia artificial, ya como una serie de redes, programas que actúan como redes neuronales que van creciendo y aprendiendo sobre la marcha, etcétera, y todo esto, pues podemos seguir hablando ya en otra, con ese tema ya un poco más particularmente, pero creo yo que sí es importante, porque parte de esa inteligencia artificial, de la programación, se va a seguir también usando para incrementar los alcances de esa inteligencia artificial que no le está haciendo bien al planeta. Entonces, hay un cuidado, ese es el cuidado que tiene la gente que está involucrada internamente con la inteligencia artificial. Entonces, es curioso que se tenga miedo de lo que pudiera pasar, si se toman malas decisiones a través de, aparentemente, tener mucha información disponible, pero, pues es como potenciar lo que ha estado pasando hasta ahora, ¿no? Entonces, se han estado haciendo una serie de misiones de quienes sostentan la información, o sostentan de tenerla, y una serie de pasos aparentemente inteligentes que hacen que las cosas se muevan en la dirección que quieren, pero no siempre con una inteligencia que no afecte, o que afecte para bien al mayor número de personas involucradas en el sistema, en el ámbito, en el órgano, en fin. Entonces, creo yo que antes de desconfiar de la inteligencia artificial que pueda venir por la potenciación de las capacidades cibernéticas creadas por el humano, y tener también ya desde ahora, como ha tenido la gente consciente desde toda la historia, miedo a lo que la inteligencia artificial de todos estos siglos ha causado y generado y destruido todo el caos que viene de que la inteligencia verdadera ha estado ausente o sepultada o aplastada, intervenida, desplazada, en fin, por la inteligencia artificial que puede estar en manos, por ejemplo, de muchos, de diferentes tipos de entes sociales o individuales o colectivos, ya sea la idea de país en cierto momento puede ser una, puede cooperar quizá en ciertos momentos a la inteligencia verdadera de la humanidad, pero muchas de las veces actúa como una inteligencia artificial que es un poco ajena a la esencia más natural de los seres, que puede dividir, que puede hacer que se odien las personas, que puede hacer que se ataquen, que se hagan guerras, que se quieran destruir. Entonces toda esa inteligencia artificial que genera, por ejemplo, la idea de muchas divisiones, no tanto religiosas como patrióticas, como ideológicas, etc., etc., pueden estar a favor de esa falsa inteligencia que va a generar decisiones que va a generar decisiones que muchas veces se toman como inteligentes, pero que son audaces o astutas, pero que no acaban sumando a la concordia de los pueblos o a la verdadera humanidad que buscamos. Entonces esa inteligencia artificial que también seguramente estas reflexiones también toman mucho de esas ideas vertidas con Gil Batalla, por ejemplo, en el México Profundo, en el libro en el que habla del México verdadero, en el que estamos todos, en el que toda la cultura está, donde está la cosmovisión de los que estamos desde las historias de cada uno de los árboles, pero el México que se construye o se promueve o se trata de dar en la práctica, en el pragmatismo político, en fin, es un México que excluye a mucha gente y de alguna manera es un México, hasta cierto punto, en mucho, mucha medida falso, como no representativo, no un México que tiene la inteligencia de cuidar a todos sus preciados habitantes con todas sus preciadas cosmovisiones, con sus preciadas cosmogonías, en fin, y un México que excluyente que toma puntos muy unilaterales o a veces bipartitas o tripartitas según las alianzas ahí a modo, en fin, entonces vemos en la realidad que esa exclusión de la inteligencia verdadera que está sustituida por la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, pues roba la vida a los habitantes, a los pueblos originarios que tanto nos pueden enseñar, y todo lo que estamos perdiendo como una nación verdadera si fuéramos más inteligentes, si fuera esa inteligencia no artificial, sino inteligencia natural, pues otra cosa sería igual en el mundo, no, es decir, si los inteligentes verdaderos que son muchas veces despreciados, menospreciados, vistos como casi caricaturizados, por ejemplo los que se puedan llamar los hombres de conocimiento de las diferentes regiones y grupos de gente los chamanes, los chamanes, si se tomara esa inteligencia en cuenta, por ejemplo en las cumbres o en las o en la planeación tecnológica, por ejemplo, si la Ford, Tesla, el Chevrolet, Apple, estuvieran también en sintonía con esa gente inteligente y no pasándoles por encima diciendo, pues nosotros somos los que sabemos hay que salvar la civilización, y la civilización es un gran tesoro que no podemos perder y está por encima del tesoro que tiene que se pierda de los indígenas, al cabo nosotros somos los que vamos a tener que dar el paso, ir a Marte y a poblar las galaxias, entonces esa inteligencia es respetable, no, esa inteligencia tecnológica que se está desarrollando, por ejemplo, los carros eléctricos, la posibilidad de una mayor eficiencia energética, los mismos, inteligencia artificial aplicada para bien, como decía Oscar Wilde, en una visión, su visión sobre el socialismo, que era cuando se desesclaviza al hombre y la máquina entra a hacer lo que somete a algunos y no permite el desarrollo similar de todas las personas, todo eso está bien, todo eso está bien que exista, que esté proponiendo como algo que está cambiando al mundo, pero si no está anclado en la inteligencia verdadera, si no está anclado en que vamos a sustituir los carburantes y la combustión y el efecto invernadero y la capa de ozono, vamos a sustituirlo ahora con la extracción de los sulfuros o lo que surge en las capas de la tierra donde se va a extraer todo lo que va a generar esa masiva electrificación. Entonces hay que ver, hay que ver a largo plazo, hay que ver si la inteligencia está yendo por los caminos correctos, o sea, si esa inteligencia artificial que tanto se teme no vaya a ser que tiene otras implicaciones desde hace mucho tiempo que no necesitan de tecnología más que de corazón, la conexión de la mente con el corazón, si no más está la mente yendo, yendo, yendo hacia adelante, yendo hacia el futuro, yendo hacia el futuro, pero luego si no hay corazón, pues no se está yendo a ningún lado, al contrario, no se está, no se está estancando. Entonces, qué bien que haya cosas que quizá uno no alcanza a ver todas sus implicaciones o uno las alcanza a ver, pero sabe que también hay otras cosas, pero bueno, hay otras cosas, no es negarse al progreso, no es negarse a las nuevas posibilidades, no es negarse a potenciar las facultades, los sentidos, el raciocinio con herramientas que nos vuelven más eficaces, en fin. Pero sí ver el destino, el camino primordial al que quizá se está dando la espalda, ¿no? En pos de toda esta inteligencia artificial que precisamente como no está centrada en el corazón, pues por ello es artificial, ¿no? Y lo digo en el término de como lo he estado manejando, ¿no? Entonces, si se teme la inteligencia artificial del futuro, más bien ya viene siendo hora de que reconozcamos los destrozos y el caos que ha generado la inteligencia artificial de nuestro pasado y de nuestro presente. O sea, si nos conectamos con una inteligencia verdadera, va a estar mucho peor cuando esa inteligencia no verdadera que se amplifique con ayuda de robots y con... O sea, ahorita qué más pesadillesco que la inteligencia sin corazón que reina por todo el mundo. Ahora darle alas a esa lacranidad, digamos, a través de... De más información más ordenada, con más autoridad aparente, con menos recovecos, este... Cuidado, ¿no? Que primero ver dónde está la inteligencia humana, si es artificial o si es verdadera. Y de ahí, entonces, si se están... Se reconoce que la inteligencia que cada quien está teniendo está desligada de la inteligencia que le hace bien al planeta, entonces ir viendo desde ahí hacia dónde va nuestra inteligencia, ¿no? Como personas, como seres, como familiares, como trabajadores, como soñadores, como individualidad y como colectividad. Es algo para... O sea... Reflexionar y entender que el cambio verdadero viene de entender esa clave precisión sobre lo que significa la inteligencia. Y así explica mucho de dónde vienen nuestros actos y los actos de los demás. Qué resultado tienen y por qué... Que seguimos o no seguimos, o cambiamos o no cambiamos. Sería... Eso es lo que quería comentar. Y cuando trabajas también por el bien de la humanidad, cuando estás haciendo las cosas bien, tú también debes ver a quiénes apoyas. No porque ofreces un servicio, ofreces un producto, vas a estar apoyando a tanta gente que los va a estar usando para el mal o para la destrucción del planeta, de la humanidad. Entonces, también, como dice Jaime, no, Dios no le da a los alacranes. No hay que darles chips tan útiles a gente que los va a usar para la destrucción. No hay que ayudar nada más por el dinero que te puedan dar o por el estatus, por el poder que tengan. Tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que ver para quién usas esos poderes que te está dando. Sí, es algo a considerar. Y ahí, por ejemplo, Fang Tse o Fang Tzu decía que al final de cuentas, por más increíble que sea lo que aportas, va a acabar siendo utilizada por el gran ganso. No sé cómo le llaman la, como todo lo que engulle la realidad para luego, al final de cuentas, salirte con la suya. Entonces, este, ahorita, otras, no sé, también otros, creo que algún pensado chino también, ¿no? De que a veces incluso ayudar a la gente puede ser como apoyar al tirano con sus crueldades. Pero bueno, también es muy cierto que se siembra donde crece, ¿no? No, donde uno cree que va a crecer, ¿no? Entonces, realmente a veces es muy difícil, difícil saber. Saber, a qué manera. Pero hay que tratar de usar más la intuición y cierres... Sí, pero hay prejuicios también a veces que impiden también que lleguen las cosas a quienes, en teoría, uno piensa que no lo merece, o sea, realmente todos merecemos. En teoría es que, o sea, aunque en la práctica, aunque en la práctica se verifique que no era realmente como se pensaba, con esta bondad de todos, pero de todos modos en la práctica se debe seguir como que intentando a donde caiga, pues, a donde caiga. Y obviamente sí sabiendo a quién y todo, pero también, este, con más humildad también las cosas surgen que uno no esperaba a uno. Entonces, este, la bondad también tiene una fuerza muy increíble. ¡Adiós! Me estás muy convencida. Ay, ha sido demasiado buena. Sí, no, pues, igual nos dimos a todos los ídolos, a todas las verdaderas personas del corazón. Son, bueno, no todas, pero muchas sí, les ha ido mal porque, pues, este, reino, el reino de este mundo es muy... Ay, todos, amigos, ¿no? El reino de este mundo es muy difícil, pero bueno, o sea que, echarle ganas de vivir sin miedo. Estamos seguidos. Bueno, gracias.